Pido paz para la tierra mancillada, por la sangre de los asesinados a mansalva, para el aire, la brisa y el viento, para el mirlo y la alondra que endulza mis sueños, paz para los estudiantes rebeldes que con sus arengas lo llenan todo, hasta los corazones desgarrados ante lo incierto, paz para los indígenas, los campesinos, las mujeres, paz para los niños, paz para los que viven soñando y creyendo que la paz es posible. Y aquí estoy para pedir contigo y con otros y otras la paz para Colombia y el mundo entero.